¿Qué es el Named Named Named? Fue considerado el Michael Phelps español y el nadador más destacado de la delegación española. En 2010 acrecentó su leyenda volviendo a conquistar cuatro oros y una plata en el Campeonato del Mundo de Natación Adaptada que se celebró en Holanda. Un año después, en 2011, en el Europeo de Berlín volvió a sumar otros cinco metales. Su último logro ha sido en los Jodos Paralímpicos de Londres del 2012, hace solo unos meses, donde ha sumado tres nuevas medallas, dos de plata y un bronce, estableciendo así un nuevo récord en Europa, elevando de momento hasta nueve el número de medallas logradas en sus participaciones paralímpicas. En la actualidad, además de tratarse nuevos retos deportivos, desarrolla su labor profesional como coach, impartiendo conferencias, ejecutivos, de empresas, colectivo de trabajadores, y en este caso va a ser voluntarios. Y bueno, os dejo con el Named, que va a través de su experiencia vital cómo aplicarlo a valores y el espíritu de superación de uno mismo. Así que os dejo con el Named. ¡Uh! ¿Dónde está el micro? ¡Ah! Buenas tardes. Esto es lo que tienen hoy viendo por dónde vas, este trilloso, unas sorpresas. A mí me dijeron, ¿vas a subir un escamón muy alto? Y claro, cuando nos llevan parado, digo, ¿subo el escalón? ¿Dónde está el escalón? ¿El escalón? ¿El escalón? Bueno, son gajes del oficio. Primero que todo, buenas tardes a todos. Y muchísimas gracias a Cooperación Internacional por invitarme a formar parte de esta jornada. La verdad es que cuando me llamaron para formar parte y hacer esta ponencia, pues bueno, pues yo encantado de la vida. Pero ya cuando me comentaron que podía hacer alguna de las actividades, dije, anda, pues sí, perfecto. Y bueno, pues bien es predispuesto a hacer una actividad de voluntariado, yo no tenía ni idea de esas. Todos sabemos lo que es hacer voluntariado, ¿no? Sabemos el concepto, lo conocemos, etcétera, pero no sabía cómo iba a ser, lo que iba a significar para mí. Y bueno, he de deciros que ha sido una actividad absolutamente enriquecedora. Me he estado repartiendo desayunos esta mañana con gente del grupo de Banco Santander. Y gracias. Y la verdad es que ha sido algo muy especial. Muy especial porque más allá de dar comida o de dar un café, te sorprendes. Te sorprendes porque lo que agradece a una persona que le hagas sentirse presente. Porque es curioso que muchas veces pasamos por delante, que yo no les vea, o sea, es normal, pero que vosotros no les veáis tiene delito. Pero pasan muchas veces, ¿no? Y no les vemos. Y el hecho de que sentarte y enterarte de qué ha pasado, cómo ha vivido, qué quiere, qué no quiere, saber quién es, pues, le hace sentirse presente. Y creo que es una de las mayores cosas que necesitamos como seres humanos. Bueno, yo un poco, mi historia es que, bueno, nací en Gran Canaria y hasta los ocho años yo veía. A los ocho años fue cuando gané la ceguera. Y a partir de ahí fue cuando empecé a aprender a nadar. Y, bueno, pues, ha habido... Empecé a competir en el 2002 en el primer internacional. He ido a tres juegos, con los hombres han sido los terceros. Y la verdad es que ha sido una trayectoria deportiva bastante larga. La gente dice, bueno, con 25 años ya te queda. Puf. Puedo que sí, pero es muy largo. Es muy largo el camino. Pero yo siempre pienso varias cosas, ¿no? No para darle vueltas a esas cosas. Pero, bueno, pienso una cosa muy importante. Yo ahora, cuando era ceguera, yo tenía miedo al agua. Odiaba nadar. Odiaba el agua y es que las semanas iban a una playa y yo no me quería meter. El caso es que la primera persona, que fue Ramón, que me enseñó a nadar, esa persona se volcó más allá de su trabajo. Esa persona me acompañó fin de semanas a enseñarme a nadar, a enseñarme a montar en bici, a montar en ceguinsur, un ciego. Y no era su trabajo. Pero él se volcó en hacer eso porque él creía que, como individuo, yo tenía que aprender a hacer las cosas por mí mismo. Y siempre me decía, todo se puede hacer, solo tendrás que encontrar una manera. Y claro, si esa persona no hubiera estado ahí para insistir en que aprendiese la técnica y decirme, tú puedes nadar igual que los demás, con la misma técnica, pues seguramente alguien estaría aquí con vosotros. Entonces, esa fue la primera persona que yo considero que hizo un trabajo más allá de lo que le correspondía y por lo que le pagaban, porque era un monitor de natación del colegio y ya está. Y más adelante he tenido una serie de personas que me han acompañado en diferentes etapas de mi vida y que poco más o menos ha sido lo mismo. Otra experiencia que a mí me ha marcado mucho es vivir los Juegos Paralímpicos. Paralímpicos. Es una pasada. Para simplificar. Tú juntas a gente de todo el mundo, deportistas de todas las disciplinas, que tienen ganas de competir, que su sueño es llegar a esos Juegos, su sueño es llegar a ese hito y sabes que te lo juegas todo en menos de un minuto, o en lo que sea, o en el lanzamiento. En fin, que la presión es muy grande, pero también la satisfacción de haber llegado es muy grande. Pero es curioso porque todos son Juegos Paralímpicos. Obviamente nada se puede comparar a Pekín por la diferencia de presupuesto, pero hay diferencias sustanciales entre unos Juegos y otros. Y esas diferencias las hacen los voluntarios. Simple y llanamente. En unos Juegos los voluntarios se vuelcan en ayudarte, ven que alguien necesita ayuda y van más allá de lo que les han asignado su puesto, te apoyan, van contigo si es necesario, y se vuelcan en que todo salga más allá de lo que tiene que salir, más allá de lo que quiere la organización. Quieren que sea perfecto, pero con orgullo personal, como grupo y como individuos. Otros Juegos, fue el paso de Pekín, eran muy sencillos, eran muchísimos. O sea, recuerdo la escena, el primer día que llegamos, que fueron a cambiar la bombilla y no eran cinco personas. Entonces, te quedas sorprendido, pero dices, sí, claro que van a salir bien las cosas, hay gente suficiente. Pero el trato, la cercanía, era algo especial. Siempre una sonrisa, siempre la amabilidad, en fin, fue algo que realmente disfrutamos. Y sin embargo Londres, ahora que no hay nadie de la organización de Londres puede decirlo, Londres ha dejado mucho que desear en ese sentido. Los voluntarios no han sido lo que han sido en otros Juegos, no hemos vivido lo mismo que en otros Juegos, estaban cansados, con una cierta, digamos, una cierta apatía. Eran pocos, y bueno, estaban más interesados en cambiarnos las diferentes equipaciones. Sí, nuestra equipación triunfó. Nada más lo puedo decir. Estaban más interesados en cambiar la equipación que realmente en su labor. Obviamente trabajaron bien, si no los Juegos no pueden salir adelante, pero esa es la diferencia. La gente cree que es por presupuesto, cree que es por las instalaciones, y al final se trata de eso, de la persona que hace que el autobús llegue a tiempo, que hace que cuando bajes del autobús preparen la rampa para que la persona que está en silla de ruedas pueda salir. Que alguien que ve que en el comedor, un chico que va con la muleta, la bandeja puesta aquí en la cadera, medio cayéndose, porque no tiene, la tiene equilibrio, o sea, y esquivando una silla de ruedas se le caen las cosas y no se acerca, o sea, eso pasa y es diferente según en qué juegos. Eso es lo que hace que los Juegos sean mayores, mejores, o no. Bueno, entonces, yo personalmente, obviamente he tenido que vivirlo en el día a día, el hecho de que la gente te ayude o no, yo le diferencio dos cosas a la hora de ayudar. Yo considero que mi perra guía, que está ahí tumbada debajo de la mesa, espero que no se esté poniendo la mesa, ella me ayuda todos los días, todos los días. Está conmigo, si yo digo derecha, izquierda, recto, búscame la puerta, búscame la escalera, lo que quiera. Ella está ahí y yo hace lo que le mande, ¿no? Y me ayuda. Es una ayuda inestimable. Pero su ayuda va hasta donde yo le pida. Hasta donde yo le pida. Pero hay muchas veces que nosotros no podemos pedir porque no sabemos qué es lo que necesitamos. Porque si lo supiéramos, estaríamos tomando las decisiones pertinentes. Estaríamos haciendo lo que hace falta hacer para salir de la situación. Pero hay veces que no sabemos qué podemos hacer. No sabemos si necesitamos ayuda, no sabemos si necesitamos actuar de distinta manera porque simplemente creemos que hemos tenido mala suerte y que nuestra vida nos ha llevado hasta aquí y, bueno, pues esto es lo que ha pasado. Y no sabes cómo irte de esa situación, cómo salir adelante, ¿no? Y ahí es donde yo diferencio. La ayuda que puede darme, por ejemplo, Beile, la que podemos dar nosotros como personas. Nosotros hay veces que vemos que alguien necesita ayuda, aunque ellos no lo sepan. Entonces, está ahí nuestra posición de decir, ¿te puedo ayudar? ¿Podrías hacer esto? Si la persona dice que no. O ¿puedo ayudarte en esto? Si la persona dice que no, pues nada. O sea, la gente de multitud, multitud de personas me han dicho con la calle, y es que yo ya no ayudo a los ciegos porque la última calle de uno se me puso tan de mala leche que dije, ¿para qué más? Y ya, claro, yo le digo, si es que hay ciegos que tenemos mala leche. Pues como todo el mundo, ¿no? Hay gente alegre, hay gente triste, gente que es simpática, hay gente que tiene mala leche. Entonces, no hay que darle más vueltas. Y claro, pero yo muchas veces, en esa tesitura digo, con la de veces, que me he sentido perdido cuando tenía el bastón, y decir, ¿a dónde voy? No sé dónde estoy. Un día crucé una mediana, y no tenía ni idea de qué carretera era, y un señor se acercó corriendo desde un coche, ¿pero qué haces ahí, loco? Vuelve para atrás. Y bueno, menos mal que esa persona me ayudó, porque ya, claro, me enteré de que me estaba metiendo la carretera de la Boluña, y digo, ¿por qué? Porque me había perdido y no tenía ni idea de dónde estaba aquello. Entonces, si esa persona no se le hubiera corrido, bueno, hubiera pensado, seguro que sabe a dónde va. Pues sí, me habría quedado ahí tres horas esperando a que dejen de pasar coche. Y claro, creo que ponerse en la situación de decir, a lo mejor necesita ayuda, pues preguntar. O a lo mejor puedo ofrecerle un apoyo a esa persona y preguntar simplemente. Creo que eso es algo que es importante que tengamos en cuenta. Bueno, yo, cada vez que voy a dar una conferencia, o me contratan a una empresa para dar una conferencia, yo tengo una cosa muy clara. Las medallas que he ganado, todas las medallas, todos los éxitos deportivos y extradeportivos, no significan absolutamente nada. Si uno no puede darles un sentido para los demás. Yo las medallas que he ganado en Pekín, siguen en sus cajas desde 2008. Las medallas de Londres, afortunadamente todavía no están en sus cajas, porque todavía afortunadamente la prensa quiere hacerles fotos, pero en cuanto esto termine, vuelven a su sitio y tampoco las vuelves a mirar. Las medallas sirven, pues sí, es un sentido de logro. Pero ahí se queda. Creo que todo lo que hacemos como individuos, como personas, para mí personalmente, ha de tener el sentido de ayudar a mejorar nuestro entorno y ayudar a mejorar a los demás. Si eso no ocurre, algo está fallando en nosotros. Algo está fallando en lo que hacemos. Porque formamos parte de un grupo. Todos. De un grupo más pequeño, más grande, pero en general formamos parte de la sociedad. Entonces considero que la más pequeña aportación, y al hilo de la frase que comentaba Daniel, es que no tengo mala memoria para las caras y para los nombres. Entonces, esa gota puede ser una gota en el mar, pero esa gota, si no está, es una gota de menos. Creo que todos formamos parte de este grupo, de la sociedad, y lo que hacemos tiene que tener un sentido para mejorar la sociedad. Entonces, en cuanto un deportista solo se centra en ganar la medalla y cuando la gana solo se centra en sí mismo, yo considero que eso, para mí, no es una vía de crecimiento. No es lo mejor para sí mismo y no es lo mejor para los demás. Tarde o temprano creo que es inadecuado para la vida de uno. Entonces, cuando tú ganas, pero el sentido de que tú ganes es que pueda servir de ejemplo para otros que están en su casa y que piensan que no pueden hacer nada. Me da igual si son ciegos, si tienen un problema personal, da igual. O sea, cualquier persona, o no tienen ningún problema, pero el hecho de ver unas paralimpiadas y ver una persona sin brazos, nadas a velocidades, que una persona sin piernas también, que otro corre, eso estimula, por poner el ejemplo de los paralímpicos. Entonces, voluntariado es una palabra que hemos oído mucho todos y que en algunos sentidos puede llegar a estar incluso un poco trillada y la gente dice, uy, 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 ¿y eso qué es? Bueno, mira, eso no es ni más ni menos que intentar ser mejor y ofrecer eso mejor a los demás, para mí. Ni más ni menos. Y poder decirle a los demás que estamos presentes para que nuestra vida les sirva a ellos para también mejorar en la suya. Ni más ni menos. Y bueno, pues para ir terminando, porque me dijeron que tenía 15 minutos, no sé cuánto llego y os veo ya caras un poco cansadas. Ya para ir terminando, pues, creo que dentro de todo esto, y es una cosa muy importante para todos, incluso para nosotros, aunque hagamos o no hagamos voluntariado, hagamos o no hagamos, estemos o no estemos trabajando, está igual, ¿no? Creo que lo más importante para uno es ser capaz de sonreír y de reírse, sea de lo que sea. Es que creo que cuando uno sonríe o se ríe de una situación, por dura que sea, pues te la tomas de otra manera. Y, francamente, yo no voy a deciros que desde que gané la ceguera, a los ocho años, he sido todo sonrisas y alegrías. Bueno, a los ocho años me lo tomé como algo normal, pero después sí que lo pasas mal. Hay momentos difíciles, ¿no? Pero cuando aprendes a reírte de ti, pues es diferente. Cuando, no sé, cuando sales, bajas del autobús y te dice el conductor, te he puesto justo para que salgas bien. Baja, si te tomes la farola, dices... La verdad es que necesitaba un poco de hierro y me ha venido bien. Pero él lo ha hecho junto a su buena voluntad y tampoco es plan de ir enfadado por la vida porque te hayas comido la farola, ¿no? Si no la has visto, pues lo sabes, para la próxima. Entonces, sinceramente, creo que con todo esto aprendamos a reírnos, aprendamos a sonreír un poquito más y aprendamos a disfrutar. Y llevemos esa sonrisa a los demás porque creo que es uno de los mejores alimentos para cada día. Muchísimas gracias y espero veros el año que viene. Si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto, Panamera está aquí. Si tenéis preguntas, os llevamos micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora no les dejéis el de mal, ¿eh? ¿Has pedido alguna pregunta? No le vamos a echar la mica en la mes porque se quede cinco minutos más. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros nos ha pasado desapercibido que has nombrado o que te has expresado en tres ocasiones como que ganaste la ceguera. Y, bueno, me gustaría que desarrollaras un poco ese concepto porque yo creo que es muy interesante. No has perdido la vista, creo, pero no sé. Me gustaría que nos comentaras cómo has llegado a ser capaz de hablar así de esa situación. Gracias. Pues, gracias a ti. Bueno, mira, el otro día, el lunes, además, viniendo, yendo para el aeropuerto, se me da un bid de 10 euros, lo perdí. En agosto perdí las aves de mi casa y tuve que llamar a un cerrajero. Me costó una pasta, por cierto. Entonces, creo que con la cantidad de cosas que vamos perdiendo por la vida y que se pueden sustituir la vista, no es una de ellas, entonces considero que yo no he perdido la vista porque, al fin y al cabo, nadie me la va a devolver, ni están objetos perdidos, ni nada por el estilo. Y creo, sinceramente, que el cambio que he experimentado en mi vida, la mejora personal, la evolución y el hecho de estar aquí, el hecho de haber tenido una carrera deportiva, no habría sido posible si no hubiera quedado ciego. Entonces, creo que gane la ceguera porque, en realidad, ha sido una de las mejores cosas que han podido pasar por mi vida. ¿Alguien más? ¿No? Pues nada, Enamed. Yo creo que ya tú es cerrar. Gracias, tímidos. Gracias, Enamed. Y nada, ya estamos terminando. Ya solo queda otra vez de nuevo agradecer. Y yo creo que, entre todos los agradecimientos, no sé si me he olvidado o no, pero no quiero... Bueno, los voluntarios de cooperación internacional, que han estado en las actividades, aquí preparando fotos, muchos además ya llevan años, otros es su primer año, y como los voluntarios de empresa, espero que esto sea una oportunidad para que, por lo menos, los que no han sido o han hecho voluntariado, bueno, pues que sea esa primera vez que vayan conociendo el trabajo de las ONGs, que estamos encantados que aquí hay entidades participantes y otras que vienen a conocerlo, y que el trabajo del tercer sector se vaya conociendo también entre las propias ONGs, creo que cada vez es más... que es importante que hagamos alianzas. Así que, gracias a todos, todos y el reto de las gracias, y sobre todo a mis compañeros de marketing y RSC, que son los mejores, así que, gracias a todos, porque estamos quedando... ¡Aplausos! ¡Está! ¡Ha terminado el acto! ¡Ja, ja, ja, ja!